Música Nuestro partido comunista de Venezuela, al igual que lo han hecho partidos comunistas, movimientos revolucionarios, fuerzas progresistas en América Latina, en el mundo. Nuestro partido comunista de Venezuela expresa su salutación y sus felicitaciones también al pueblo cubano, a los revolucionarios de América Latina y del mundo y al propio Fidel Castro Ruz al arribar a sus 90 años. Y nosotros destacamos sobre todo la coherencia de un revolucionario que en sus distintos momentos ha mantenido su posición firme, su visión consecuente en la lucha por el comunismo en su país y en el mundo. Por lograr alcanzar el objetivo de la clase obrera y de los pueblos, que es una sociedad libre de explotación y de opresión. Lo observamos y valoramos esa coherencia del camarada Fidel Castro, pero destacamos también que la fuerza de ese liderazgo y su proyección internacional e histórica está determinada porque ha habido un pueblo que con Fidel ha sido firme, ha sido consecuente, que ha habido una organización, un colectivo, un partido comunista en Cuba y ha habido revolucionarios en el mundo que han acompañado y han estado de la mano también con Fidel a lo largo de estos años, como nuestro partido también, luchando por la liberación nacional y por el socialismo en la perspectiva de la formación económico-social comunista. Entonces, al camarada Fidel, nuestra salutación en sus 90 años y felicidades al pueblo cubano, al Partido Comunista de Cuba y a todos los revolucionarios comunistas del mundo. Gracias por ver el video.